Uy, me da que va a quedar pequeño. Ese va a quedar pequeño. No se puede... ajustar. Ven, Ptolomeo. No, tío. No lo sé, voy a intentar. Va a ser más grande, si no puede ser más grande. ¿No está castrado el Ptolomeo? No, tiene chiste, no. Sí se puede ajustar. Mira, cabezón. Quita. Ptolomeo. Ahora, con la correa dentro de la correa. Llénale un poco. Ahora, deja toda la correa llenada. Pues luego se lava. No te preocupes. Bájala. Y se mete dentro del chile. Gracias. Gracias. Gracias.